La patología mamaria benigna puede deberse a una etiología funcional, a fenómenos inflamatorios, a la conocida mastopatía fibroquística o a tumores benignos. Las alteraciones funcionales pueden subdividirse en telorrea, galactorrea y ectasia ductal. Cuando existe una secreción espontánea por el pezón nos debemos preguntar si es unilateral o bilateral y qué aspecto tiene la misma. Una telorrea unilateral debe ponernos en pista de que existe un factor de riesgo posible de malignidad, mientras que una telorrea bilateral debe orientarnos hacia una causa benigna o funcional. La telorrea unilateral, a su vez, puede ser uniorificial o pluriorificial. La primera debe orientarnos hacia una posible etiología maligna de la misma. Algunas causas de telorrea unilateral uniorificial son la ectasia ductal, donde encontraríamos una secreción típicamente de color verde o marronácea, y lo que debe orientarnos hacia una posible patología maligna es aquella telorrea uniorificial de carácter serosanguinolento. Aquí debemos hacer el diagnóstico diferencial fundamentalmente entre patología maligna como el carcinoma ductal y el papiloma intraductal. Ante una telorrea uní o pluriorificial de características lechosas, deberemos pensar como primera posibilidad diagnóstica la mastopatía fibroquística. Dentro de las causas de telorrea bilateral, debemos recordar tres Fs, funcional, fisiológica o farmacológica. El aspecto de la secreción mamaria es muy importante, ya que nos orientará hacia patología benigna o hacia patología maligna. Una telorrea de aspecto purulento indicará infección. Una telorrea de aspecto lechoso indicará patología funcional, como por ejemplo una hiperplatinemia o mastopatía fibroquística. Y en último lugar, la telorrea serosanguinolenta debe orientarnos siempre a descartar una patología maligna, como el carcinoma ductal. También habrá que hacer el diagnóstico diferencial con el papiloma intraductal y la papilomatosis. La ectasia ductal se define como una dilatación de los conductos galactóforos que ocasiona una secreción típicamente verde o marronácea. Es un reto diagnóstico, ya que implica el diagnóstico diferencial con patología mamaria al darse en mujeres de 50 o 60 años típicamente fumadoras, por lo que será muy importante realizar citología, mamografía y excisión de la lesión en caso de que exista clínica, de que la lesión sea persistente y de que sea imposible hacer el diagnóstico diferencial con el cáncer. La patología mamaria inflamatoria puede dividirse en mastodinia y mastitis. La mastodinia se define como el dolor mamario generalmente bilateral con características cíclicas premenstruales, siendo el principal hallazgo clínico de la mastopatía fibroquística. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con la mastalgia, que es aquel dolor mamario que no guarda relación con el ciclo menstrual. El tratamiento de la mastodinia será la aplicación de progesterona tópica en la segunda fase del ciclo menstrual. Es importante no menospreciar el dolor mamario, ya que siempre que exista una mastalgia o una mastodinia habrá que descartar patología mamaria maligna. La mastitis puede ser aguda, típica de mujeres puerperales, pero también existe una forma crónica conocida como enfermedad de Móndor. Esta se debe a una infangitis de la pared torácica posttraumatismo local y no requiere tratamiento. La mastitis aguda es una inflamación, generalmente debido a una infección local, por staff aureus, de la mama. Clínicamente se manifestará con dolor, tumor y rubor, es decir, con todos los signos inflamatorios típicos. Y a veces es imposible hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma inflamatorio. Para el MIR, el carcinoma inflamatorio se presentará sin fiebre, mientras que una mastitis se presentará con fiebre. A veces en la práctica clínica diaria es imposible hacer el diagnóstico diferencial y se requiere biopsia. El tratamiento de las mastitis por perales agudas es antibiótico, como la cloxacilina, y en ocasiones es necesario asociar un drenaje local. La mastopatía fibroquística es la patología mamaria más frecuente. La etiología es desconocida, pero se cree que los estrógenos estarían implicados en su etiopatogenia, así como el consumo de tabaco o cafeína. Clínicamente se presenta como una mastodinia, es decir, un dolor mamario generalmente bilateral de características cíclicas que se exacerba premestrualmente. Pueden existir induraciones en la región superexterna, y recordar que esta patología mejora durante el embarazo y con la lactancia. Como factores de riesgo anatomopatológicos, veremos a la hiperplasia ductal y lobular atípica. El diagnóstico se basa en la clínica, la exploración con pruebas de imagen, bien ecografía mamaria o mamografía en función de la edad de la paciente, y a veces es necesario asociar citologías si se sospecha patología maligna. Se deberá realizar un PAF si a priori la patología que sugiere es benigna, en cuyo caso el 50% de los quistes se curan. O se debe realizar bien una biopsia guiada por ARPON o una biopsia quirúrgica en las formas noduloquísticas, así como en aquellas formas en las que tras realizar una PAF no se puede descartar la existencia de un cáncer subyacente. El tratamiento puede ser la observación, si clínicamente la paciente no se encuentra muy molesta, la aplicación de gestágenos tópicos durante la segunda parte del ciclo menstrual para evitar esa mastodinia, y otras algo más experimentales, como la ingesta de aceite de onabra. Dentro de los tumores benignos de la mama encontramos el tumor de Filodes, el quiste mamario, el papiloma intraductal, el adenoma mamario y el fibroadenoma. Debéis recordar que por orden de frecuencia las tres patologías más frecuentes son, en primer lugar, la mastopatía fibroquística, después el carcinoma maligno de mama y por último el fibroadenoma. El tumor de Filodes aparece típicamente en mujeres de edad comprendida entre los 40 y los 60 años. No causa dolor y se caracteriza por su rápido crecimiento, siendo a veces imposible diagnóstico diferencial con patología maligna, y por lo tanto siendo necesaria la cirugía. Clínicamente, el quiste mamario aparece en mujeres de edad comprendida entre los 40 y los 60 años, generalmente en el contexto de la mastopatía fibroquística, aunque lo más frecuente es que no produzcan dolor. En la exploración física presentará criterios de benignidad, es decir, será redondo, de contornos lisos, móvil, es decir, no adherido a planos profundos, y a veces se podrá apreciar fluctuación. El diagnóstico se basa en las pruebas de imagen con ecografía o mamografía. A veces pueden darse galactoceles, para lo cual disminuiremos o algunas veces será necesario el cese de la lactancia materna. Para el tratamiento podemos abordar bien hacer una PAF o mantener a la paciente en observación, en consulta. En el papiloma intraductal es muy importante diferenciar si es solitario o es múltiple, ya que su pronóstico de acuerdo al riesgo de desarrollo de cáncer es muy distinto. El papiloma intraductal solitario suele aparecer en mujeres jóvenes, generalmente menor de 35 años. El tratamiento suele ser quirúrgico, debido a la necesidad de hacer el diagnóstico diferencial con patología maligna. Sin embargo, el papiloma intraductal solitario no aumenta el riesgo de cáncer y no es frecuente su recidiva. La papilomatosis intraductal suele aparecer en los lobulillos terminales, pudiendo asociar una hiperplasia atípica epitelial. Clínicamente se manifiesta en pacientes jóvenes y no causa telorrea serosanguinolenta. El tratamiento suele ser quirúrgico por la necesidad de hacer el diagnóstico diferencial con patología maligna y, a diferencia del papiloma intraductal solitario, la papilomatosis múltiple conlleva riesgo de cáncer hasta en un 40% de los casos. El adenoma es una patología mamaria poco frecuente en la que suele ser necesario la cirugía para el diagnóstico diferencial con patología maligna. El fibradenoma es un tumor benigno mamario que suele aparecer en pacientes jóvenes entre los 15 y los 35 años. Es un tumor estrógeno dependiente que aumentará en situaciones como la adaptancia, el embarazo, la toma de anticonceptivos orales y la terapia hormonal sustitutiva. A la exploración física presenta criterios de benignidad, es decir, es móvil, no causa dolor, tiene características esféricas u ovoides y es duro la palpación. El diagnóstico se basa en la clínica de benignidad y pruebas de imagen, fundamentalmente la ecografía por tratarse de mujeres jóvenes. La PAF es obligado siempre a realizarlo en primer lugar para afiliar la benignidad o la malignidad del fibradenoma. En cuanto al tratamiento, se puede realizar observación mediante exploración clínica y ecografías periódicas. Asimismo, la cirugía será necesaria en caso de crecimiento tumores mayores de 2 centímetros, incapacidad para hacer el diagnóstico diferencial con el cáncer, si se presentan mujeres mayores de 35 años o si ocasiona importante dolor. El carcinoma mamario es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de países industrializados y está experimentando un creciente aumento. Las formas hereditarias se presentan a edad más joven y conllevan peor pronóstico. Los dos genes más conocidos implicados en las formas hereditarias son el BRECA1, más frecuente, y el BRECA2. Ambos conllevan un aumento del riesgo de carcinoma mamario de hasta el 80%. El gen BRECA1 es más conocido y, por lo tanto, se conocen asociaciones de mutaciones de manera más amplia. Conlleva más riesgo de cáncer de mama y típicamente asocia tumores en otras localizaciones del aparato genital femenino. El gen BRECA2 recorda su asociación a carcinoma mamario masculino. El gen BRECA2 recorda su asociación a carcinoma mamario masculino. De los procedimientos diagnósticos para el diagnóstico de la patología maligna mamaria debéis recordar que la autoexploración física no ha demostrado aumentar la supervivencia en el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Sin embargo, la exploración física por un médico sí ha demostrado ser útil en el diagnóstico precoz del cáncer de mama, de manera que debemos alertarnos ante la existencia de un nódulo duro, fijo a planos profundos, de contorno irregular, sobre todo si existe retracción del pezón, adenopatías o telorrea serosanguinolenta. En cuanto a la mamografía, deben alertarnos signos como encontrar un nódulo espiculado, microcalcificaciones dispuestas de manera simétrica y fina, la pérdida de arquitectura mamaria, densidades focales asimétricas, pero ojo que calcificaciones grandes y aberrantes no asocian mayor riesgo de desarrollo del cáncer de mama. Debéis recordar que la escala de BRATS es una clasificación de los hallazgos encontrados en la mamografía y su riesgo de desarrollo de patología mamaria maligna. ¿Cuándo debemos empezar a realizar mamografías? Pues si la paciente presenta antecedentes familiares de primer grado con cáncer de mama, se debe estudiar a la paciente desde la edad más joven del familiar afecto y de manera anual. En pacientes sin antecedentes familiares de cáncer de mama, es aconsejable comenzar a los 35 de los 40 años y a partir de esta última edad se realizarán de forma anual y bianual hasta los 70 años, donde ya no existen estudios que demuestren que existe un beneficio a partir de esta edad. La ecografía mamaria, recordar que es importante en el estudio de mujeres jóvenes. En la resonancia magnética, nos puede ser útil para el diagnóstico de carcinomas ocultos, recidivas de cáncer de mama y patología multifocal. La PAF es esencial para el diagnóstico diferencial de patología mamaria benigna y maligna. Tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. La biopsia guiada por ARPON debe realizarse por expertos y puede llegar a tener una especificidad del 100%. La biopsia con un diagnóstico histológico nos dará el diagnóstico definitivo y debe realizarse siempre que se sospeche patología mamaria maligna. La biopsia guiada por ARPON debe realizarse por expertos y 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 por expertos. Ante la sospecha de un nódulo maligno se deben de realizar exploración física y prueba de imagen. En función de la edad de la paciente realizaremos eco, si es joven o mamografía, si son pacientes mayores de 40 años. Nos preguntaremos ¿es palpable el nódulo? Si sí es palpable el nódulo y sugiere benignidad, en primer lugar realizaremos una PAF y en función de los hallazgos citológicos, si sugieren malignidad, ya procederemos a realizar una punción guiada por ARPON o directamente una biopsia. En caso de que el nódulo no sea palpable, debemos realizar una biopsia guiada por ARPON o lo que se conoce como biopsia estereotáxica con la prueba de TOL, que es un marcaje percutáneo con tecnecia 99. Podemos dividir los tipos citológicos en no invasores e invasores. Del grupo de tipos citológicos invasores, lo más importante es que recordéis que el tipo ductal infiltrante es el más frecuente. Un hallazgo que ya ha sido preguntado en el MIR es que el subtipo medular conlleva un infiltrado linfoplasmocitario y mejor pronóstico aún con ganglios positivos que cualquier otro tipo de cáncer. Generalmente, el carcinoma mamario se presenta asintomático, sobre todo en sus formas iniciales. El primer signo suele ser una tumoración en el cuadrante superexterno de la mama y en formas avanzadas podremos encontrar lo que se conoce como piel de naranja. Existen a su vez formas especiales. En el carcinoma inflamatorio debemos hacer el diagnóstico diferencial con la mastitis. Para el MIR, una mastitis tiene dolor y fiebre, mientras que el carcinoma inflamatorio no tendrá dolor ni fiebre. La enfermedad de Paget es la extensión superficial de un carcinoma generalmente intraductal y menos frecuentemente infiltrante. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el eczema de contacto, ya que en ambos casos es un eczema con prurito. El principal rasgo diferencial que nos hará distinguir de un Paget de un eczema de contacto es que el Paget se encontrará de forma unilateral y bien delimitado, mientras que el eczema de contacto será bilateral y estará mal delimitado. La diseminación metastásica del cáncer de mama es muy fácil y se suele decir que el cáncer de mama es una enfermedad sistémica desde sus estadios iniciales. Más frecuentemente se hará de forma linfática y típicamente hacia los ganglios axilares homolaterales, sobre todo en tumores de los cuadrantes super externos. Los que deriven de los cuadrantes internos realizarán su metástasis linfática hacia la cadena de la mamaria interna. También harán metástasis supraclaviculares. Recuerda que los estadios de diseminación linfática se miden con los niveles de BED. En cuanto a las metástasis, debéis recordar que el cáncer de mama es la causa más frecuente de metástasis óseas, cerebrales y oculares. Son más frecuentes en el pulmón, aunque el subtipo histológico lobulillar tiene formas metastásicas atípicas, como en el aparato genital femenino, el aparato intestinal, los riñones y la serosa peritoneal. Los marcadores fundamentales del cáncer de mama son los hormonales. En cuanto al pronóstico, se ven implicados el CA15-3 y el CA27-29, que aumenta la sensibilidad con respecto al primero. Sin embargo, no modifica el tratamiento. Es importante que recuerdes los principales factores de mal pronóstico en los tumores ginecológicos. En el carcinoma de endometrio será el grado de diferenciación celular, en el carcinoma de ovario el estadio postcirúrgico, en el de cervix el estadio clínico y en el de mama la existencia de ganglios positivos. Otros factores de mal pronóstico en el carcinoma de mama son el número de ganglios afectos, tumores mayores de 2 centímetros, mujeres menores de 35 años, que se encuentre fijo a costilla, que infiltre la piel o que sea multicéntrico. También que invada los vasos vasculares o linfáticos, que tenga una intensa actividad angiogénica y un importante componente intraductal. Esto último conlleva un alto riesgo de recidiva local. Asimismo la existencia de bordes positivos, receptores hormonales negativos, su inicio en la mujer embarazada, las formas de presentación en forma de carcinoma inflamatorio y comedocarcinoma y otros factores de riesgos como son el aumento del KI-67 que traduce un importante índice de proliferación y así como el marcador ER2-neupositivo traduce un importante factor de mal pronóstico. La existencia de marcador ER2-neupositivo o CER2- positivo implica mal pronóstico, sin embargo, existe un tratamiento como el trastuzumab que va directamente a dicha diana terapéutica. A su vez, asociará buena respuesta a la adriamicina y mala respuesta a hormonoterapia y quimioterapia. la adrieremija y la adriamicina y la adriamicina a la adriamicina Siempre que se haga cirugía conservadora se realizará linfadenectomía axilar más menos ganglio centínel a previo Asimismo, siempre que se haga cirugía conservadora o existan factores de riesgo de recidiva local como era la existencia de un importante componente intraductal, deberemos asociar radioterapia Siempre que existan factores de riesgo de mal pronóstico se asociará quimioterapia Siempre que existan receptores hormonales positivos se asociará hormonoterapia con tamoxifeno en el caso de mujeres premenopáusicas manteniéndose un mínimo de 2 años y un máximo de 5 o letrozol que son inhibidores de la aromatasa en posmenopáusicas o en premenopáusicas después de la terapia con tamoxifeno Por último, siempre que la axila sea clínica o ecográficamente negativa, deberemos realizar el ganglio centinela Tumores en estadio T1 y T2 procederá a realizar tumorectomía más radioterapia Tumores T3, es decir, mayor de 5 centímetros, se realizará mastectomía Coadyuvándose con radioterapia en caso de existencia de factores de riesgo de recidiva local como son ganglios positivos mayores de 4, gran tamaño, extensión extracapsular, imágenes positivos A continuación, si la axila es clínica y ecográficamente negativa, nos preguntaremos ¿Cómo es el ganglio centinela? Si es positivo, se realizará linfadenectomía y si es negativo, no se realizará nada más A continuación, si tiene ganglios positivos, se asociará quimioterapia Sin embargo, si tiene ganglios negativos, se puede o no asociar quimioterapia en función de si existen otros factores de riesgo Si existen receptores hormonales positivos, asociaremos hormonoterapia Y si existe el 2 neu positivo, se dará tras tu sumado Y si existe el 2 neu positivo, se dará tras tu sumado